Muy buenas a todos, soy Aircris, estamos con un nuevo vídeo chicos, un vídeo resumen del directazo que hicimos ayer en twitch.tvrx2k donde conseguimos crear, pues, a ni más ni menos, que a Theon Williamson. Pero antes de nada amigos, os recuerdo de que si queréis que siga traiendo este tipo de contenido, creando a diferentes jugadores de la NBA, simplemente reventad el botón de me gusta y que todo el mundo que tiene este vídeo se suscriba al canal y si sigue habiendo mucho apoyo, sigue traiendo este contenido. Así que a vosotros depende. Que por cierto, estoy estrenando cascos de NAC en España que molan muchísimo. Sí, sí, son los cascos nuevos que me acaban de llegar hoy, que los chicos de NAC en España se han puerto de 10, me lo han mandado y no me lo esperaba. Le da muchísimas gracias, sois enormes, o sea, al final de lo chulo que están. Si siguen en Instagram, pues habréis visto el unboxing que he hecho. Esta cajita amigos, que pone aquí ilimitado 84 de 110 a nivel mundial, es decir, solamente hay 110 cajas como esta, viene, ojito a la movida, por el bienvenido al mañana a la atención de Aircris, 84 de 110 a nivel de carátera de Modoy, y aquí vienen unas pedazos de zapatillas amigos, o sea, realmente brutal, de hecho, fijaos el detalle. Wow, se me cae, me da golpe, espero que hagáis clip de eso, madre mía, me ha quedado ahí toda la cabeza. Fijaos la zapatilla, qué chula, por el logo hay dos que incluso, colores Miami Vice, Air Force One, de caña baja. Bueno, esto es una auténtica locura, amigos, o sea, de verdad, no esperaba recibirlo y porque no habían dicho nada, soy totalmente sorpresa, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Para crear acción Whittleson, amigos, simplemente hay que poner la posición de a la pivot, mano predominante en la izquierda, sabéis que es zurdo, luego elegimos el cuarto quesito, que es el de finalizador y defensor. En cuanto a físico, elegimos la tercera opción, ¿vale?, que es la que tiene mayor fuerza y también tiene más velocidad y aceleración. Pasamos ya al panel de determinar tu potencial y aquí, amigos, bueno, pues hemos subido al máximo todos los atributos de finalización, exceptuando el de gancho en el poste, lo cual nos hace conseguir 21 insignias de finalización, lo cual son muy importantes. En el tema defensivo, hemos subido prácticamente todo al máximo, salvo el robo, que lo dejamos en 55, la defensa exterior en 57. Pasamos a la altura, la altura real de Fion Willenson es 201. Pasamos al peso, el peso real de Fion Willenson es 129 kilos, lo que pasa es que, claro, el juego no te deja poner ese peso que es una auténtica locura, lo máximo que veas es 115, así que hemos puesto ese que es el tope. Pasamos a la envergadura, la envergadura real de Fion Willenson es de 208. En cuanto al dominio se refiere, el takeover, bueno, pues como siempre os dejo a vosotros elegir, ¿vale? Y elegisteis entre todos, evidentemente, la opción más natural, que es la de penetrador. Bueno, así que amigos, ahí tenéis, nos ha salido de entre las 100 opciones de arquetipos que tenemos este año en NBA 2K20, nos ha salido Animal en la zona y su equivalente es Fion Willenson, Julio Randle y Chris Webb, así que hemos cumplido. Lo subimos a media 99 para que así, como siempre, el jugador luzca mejor de lo que va a ser realmente. Pasamos al tema de las insignias, que también son muy importantes, así que empezamos con la de tiro, que es donde tenemos una opción de mejora y poder poner en bronce lo que tú quieras, así que hemos elegido máquina en verde. En el tema de la organización, pues también tenemos una opción de mejora, solo bronce, así que pusimos primer paso rápido. En defensa rebote, sin duda una de las especialidades de Fion Willenson pudimos poner muchas en salón de la fama, por ejemplo, defensor incansable, protector del aro, recuperador. En cuanto a las asesinas de finalización, otra sin duda la especialidad de Fion Willenson, pusimos en salón de la fama, finalizador con contacto, castigador en retroceso, finalizador de globos, hábil con el reverso, finalizador implacable. Así que amigos, os dejo ahora sí que sí con el resumen del partido del director. Espérate. Espérate, let's go. Primera canasta en bandeja, ¿eh? Vente, vente, vente. Esa es. ¡No! Vaya gorrazo se acaba de llevar. ¿Por qué no ha machacado a Laro? ¿Por qué no le has hundido a la cara? ¿Por qué? Vámonos. Vámonos. ¡Claro! Creo a Fion Willenson y pasa esto. ¡Sale mal! Creo a Fion y sale realmente muy mal. Me lo van a poner frío a Fion Willenson. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que me lo explique? Le han pegado, tío. Tengo al Fion de los chinos. ¿Esto qué es? Yo solo digo una cosa. Fion se está picando. Y cuando Fion se pica... Fion se pica. ¿Y qué pasa, amigos? ¿Cómo pillan mate? ¿Cómo pillan el hueco? ¿Van a flipar los barrios? ¿Estamos dejando que tiran todo el ato solo? ¿Estamos dejando que tiran todo el ato solo? Tío. ¿Te estás metiendo todo el ato en tu cara? ¡Venga! Ahora sí, ¿no? ¡Uh! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¿What happened? ¿What happened? Ahora sí que sí. Esto sí que me recuerda a Fion. ¡Vaya póster! ¡Vaya póster! Mira, 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 mira. Va a salir en todos los highlights de esta noche. Esa rebota es mío. Madre mía. Corremos. Corremos. Pásala. ¡Pásala! ¡Uh! ¡Tío Williamson! Todo lo que empieza mal acaba mejor. Mira, mira, mira. Tío, le faltaba calentar las piernas, los muelles. ¡Vaya matazo! Pásasela aquí, amigo. Claro. ¡Uh! Verde en la cara, tú. Me ha hecho un verde en la cara, tío. Falta de respeto. Está faltando el respeto a... ¡Tío! Lo van a pagar muy caro. ¿Cómo asusta? Verde, otro verde, otro verde, tío. Bien, Robison tercero que mete todo el mundo triples en los Warriors este año. Ya lo meten el año pasado, ahora meten todos aún más. ¿Qué está pasando? Mira, míralo. ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Otro olivo! Ahora sí estamos haciendo muchísimo daño, ¿eh? Míralo. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto, tío! No están dejando que luzca a Fion, tío. ¡Es el Fion Williamson de Aliexpress! ¡Es así! ¡Buenísima! ¡Otra león! ¡Otra león más! Ahí, 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 ahí. Venga, hay que taponar, ¿eh? Verde, tío. Otro verde en la cara. ¿Pero esto qué es? ¡Pásala! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Otro mate! ¡Ahí estamos! ¿Cómo se quitó Carrey ahí, eh? Tiempo muerto, Warriors. ¡Tiene miedo! ¡Se huele! Carrey tiene miedo. Mira la cara de Carrey. Tiene miedo a que le retire de la vida. Y no le he dado yo, ¿eh? No le he dado yo, ¿eh? No le he dado yo, pero... Falta personal, tío. Claro. De Kevin Looney. Y protesta, protesta. Madre mía, tío. Me va a romper brazos, tío. Verde. ¡Vamos! Ahí están. Los dos. Tiros libres anotados. Bueno. ¡Ush! Tiros libres. Segundo en verde. Vámonos. Bueno, 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 bueno. Qué delicatesen ahí la pintura delante de Clay. ¡Oh, tío! Draymond me está humillando, ¿eh? Me gustaría ver la realidad si Draymond realmente podría parar a Theo, ¿eh? Un taponazo. ¡Vámonos! Es el momento. Pero, ¿por qué, eh? No pitan falta, tío. No me digas que eso no es falta, por favor. Me ha desviado por completo. ¡Uf! No, hombre, no, tío. Me decís que me tapones hasta Clay. Tío, no pitan ni una falta, por favor. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, tío? No pitas esa. La he agarrado a la cabeza. ¡Qué robo, tío! Mira, 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 mira. Le agarran de la cabeza la pala, de todo, tío. Le están pegando, tío. No le pitan ni una. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No te creo, tío. No te creo, tío. Take cover de Draymond. ¡Uy! Tomas uno, tío. Pero es que me den toda. Tien segundos. Tien segundos. ¡Para esa! ¡Para esa! ¡Para la! ¡Para la! Métete. Bueno, vaya taponazo de Serge. No es mío, pero vale igual. No te creo, tío. Pero, por favor, ¿qué está pasando? Están todos haciendo el partido de sus vidas. Vaya taponazo, tú. Fijaos el taponazo. Cómo lo humilla a Lumi. Es el John Blenson de los chinos, tío. Vamos. Esa se va para adentro. Le botes para mí. Muy bien. Muy bien, Norman Powell. Me regala la segunda asistencia del partido. Venga, estamos haciendo buena defensa. Va. Vámonos. Vámonos. Tomas uno de Fayo Williamson. Let's go. Vamos. Vamos, que nos ponemos a once. Queda mucho partido por delante. Se puede remontar. Mira, 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 mira. Vaya bandejita y vaya canasta. Vaya dos más uno. Se sale, tío. Vamos. Ahí no puedes hacer nada, Clay. Ahí no puedes hacer absolutamente nada. Ahora sí que no puedes parar esa. Vaya matazo. Vaya poste. Ahora sí que sí. Vaya matazo. Vaya poste. No puedo hacer absolutamente nada, Colistein. Ahora sí. Bueno, 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 bueno. Ahora sí. Ahora sí me está gustando este zion, ¿eh? Ahora sí me está gustando este zion, ¿eh? Vaya matazo de espaldas. Espectacular salió. ¿Qué es lo que tienes que tener para tirar? Esa, eh, ve. Te llevas la chapa. Te la llevas a tu casa. Y te la meto en tu cara, Clay. Te la meto en tu cara. Nos ponemos a ocho. Y hay partido. Cuando quede uno a treinta y cinco. Déjale. Le bote para mí. Te voy a correr, amigos. Te creo, por favor. Le había amagado ya. Le había amagado. Lo tenía. Vaya taponazo, tío. Todos son taponazos a tabla. ¿Cómo lo están humillando? Está solo Carré, tío. Está solo Carré. Nos ha matado. Nos ha matado, Carré. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, va, va. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué la ha pasado así? ¿Por qué la ha pasado así? Madre mía, los lloros. Madre mía, los lloros. La robo. Vamos, Kyle. Let's go, Kyle. Nos ponemos así cuando faltan cuatro segundos. Qué pena, tío. Qué pena. Nos ponemos el partido. Me creo ha sido Willenson y sale realmente muy mal. Nos reímos contigo. ¿De eso se trata? Sí que de eso se trata. Sí que se lo trata. De general entretenimiento para que os riáis. Así que, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dicho, si queréis más vídeos de este estilo, creando diferentes jugadores de la NBA, simplemente reventad el botón de me gusta y que todo el mundo que nos esté viendo se suscriba al canal. Si sigo viendo tanto apoyo como estoy teniendo hasta la fecha, voy a seguir traiendo más este contenido al canal hasta la salida del juego, el 6 de septiembre. Así que a vosotros depende, amigos. Lo dicho, si os ha gustado, reventad el botón de me gusta. El posto comentario ha pasado si os ha aparecido. No olvidéis suscribiros al canal, que ya somos más de 75 mil suscriptores. Es una auténtica locura. Habrá muchísimas gracias, eternamente agradecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Chau.